Todo listo, todos preparados, vamos a ver la nación, a uno de los clientes que han respetado a lo largo y a lo largo del territorio garipellano, ya lo haces, la vamos por sierra en el distrito y el toro se llama centella, es una centella de retarro, ahí está el camaramato, la voz de la banda, el cajón de la suerte, la banda que le toca bonito al toro, que le toca bonito al toro. La banda, el cajón de los clientes que han estado en el distrito, la banda que le toca todo listo, todos preparados, señores, 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 ¡Chiapapaca! ¡Sí! ¡Ahí está! Se llama la botonía de la inscrita. Pero no se llama la botonía de la inscrita. Un cliente de la inscrita. Tierra de la inscrita. Tierra de la inscrita. Chiamapaca. Llamo a su izquierda de la inscrita. En este todo tipo de Juan de Arraeo. ¡Michote! ¡Y mi señor! ¡Ahí está! Una de las siguientes armadas de Tano. ¡Todo acá le mando! ¡Ahí está señoras y señores! Una cierre del inscrita. Con él. ¡Eso es el todo! ¡Y amada se venga! ¡El vapor se cierra sin tener! ¡Se está abierto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver este! ¡Cuánto cierre del inscrita, cabrón! ¡Eso es el todo! ¡A ver este! ¡Cuánto cierre del inscrita, cabrón! ¡Suscríbete!